Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Filipenses 3, prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gozaos en el Señor. Así comienza este capítulo. Recordemos que Pablo estaba preso. Aquí está recordándoles que nuestro gozo es en el Señor, sumergidos en Él, en nuestra relación y comunión con Él, y no se basa en las circunstancias de la vida. En este capítulo, Pablo nuevamente advierte fuertemente acerca de los judaizantes, a quienes les llama perros. Un título que los judíos utilizaban despectivamente para referirse a los gentiles, pero Pablo se los aplica a ellos. También los llama malos obreros, porque estaban haciendo nulo el sacrificio de Cristo, y les llama mutiladores del cuerpo, porque esa circuncisión a la que ellos obligaban a los gentiles para supuestamente ser salvos, era una simple mutilación física y no tenía ningún alcance espiritual. Pablo se refiere a ellos tan fuertemente, porque por causa de ellos muchos se estaban desviando de la fe, confiando en ritos, ceremonias y buenas obras que jamás pueden salvar a los hombres. Él cuenta que si era de confiar en la carne, él hubiera tenido muchos motivos para confiar en la carne, ya que era irreprensible en la ley y lo pudimos leer. Todo aquello hubiera sido motivo de orgullo en otro tiempo, pero ahora él puede decir lo que dice en los versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo aquello resultaba vano en cuanto a la salvación. Y su deseo era, como sigue diciendo en el versículo 9, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque como ya hemos estudiado en los libros anteriores, nuestra propia justicia, o las obras de la ley, o ritos y ceremonias religiosos, no nos dan la salvación ni la vida eterna. Pablo aclara que no lo había alcanzado ya todo, ni que ya era perfecto. Pero lo que él hacía es algo que nosotros debemos hacer. Dejar todo lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está adelante. Tomados por Cristo Jesús. Proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que debemos hacer todos. No vivir aferrados al pasado o estancados en un mismo punto. Aunque claro, estancarnos implica ir retrocediendo y muchas veces sin darnos cuenta. La meta debe ser ir hacia adelante. Pablo les hace un llamado a los hermanos a que sean imitadores de él. Llorando les hace ver que se habían levantado unos que eran enemigos de la cruz de Cristo. Hombres perversos que buscaban solamente su propio bien. Su autosatisfacción. Quienes solo pensaban en lo terrenal. Pero Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos va a transformar. Este cuerpo de la humillación que se enferma, que se debilita, que se envejece y se muere, será transformado y será semejante al cuerpo de la gloria suya. Por lo mismo, olvidemos lo que queda atrás y extendámonos a lo que está adelante, prosiguiendo a la meta. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quién es el origen de nuestro gozo? Número 2. ¿Cómo les llamó Pablo a los judaizantes que negaban la eficacia del sacrificio de Cristo? Número 3. Menciona por lo menos tres motivos por los que se hubiera podido gloriar Pablo en su carne. Número 4. ¿A qué le llevó la excelencia del conocimiento de Cristo en cuanto a aquello que parecía ganancia? Número 5. ¿Pablo quería ser hallado con su propia justicia o en la que es por la fe en Cristo? Número 6. ¿Cómo vivía Pablo su vida cristiana para llegar a la meta? Número 7. Menciona características de los enemigos de la cruz de Cristo. Número 8. ¿En dónde está nuestra verdadera ciudadanía? Número 9. ¿A quién estamos esperando? Y número 10. ¿Cómo será nuestro cuerpo cuando Cristo venga por nosotros? Aquí terminamos el capítulo 3 del libro de Filipenses. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.